Sí, yo también la tengo. Ven, Nati. Entonces, esa tablita, ¿dónde la hacemos? ¿En Word o en Excel? Supongo que en Word, ¿no? En Word. Va, yo voy a ir creando la tablita y alguien que vaya haciendo por lo mientras la portada de donde se va a ir haciendo este, donde se pega el link. Yo lo hago si quieres. Va. No, deja, voy haciendo la tablita. Por lo mientras los demás vayan buscando si pueden, este, los conceptos que vienen ahí entre los únicos que están conectados que es Leonardo y este y a mí. ¿Es el concepto de lo que es reproducción asistida? Así es. Pero, sí, ven, hay que buscar reproducción asistida, eugenesia, trasplante de órganos, suicidio asistido y embarazo interrumpido. Ah, va, ok. ¿Cómo se llama nuestro equipo? Equipo 4, ¿no? Ah, bueno. Sí, el equipo 4. ¿No es aquí donde somos, Italia? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí. Espera, pero son cinco, son cinco conceptos. Ajá. Si quieres, si quieres, yo busco los primeros tres. Ah, va, entonces que Leonardo busque suicidio asistido y embarazo interrumpido. Ok, va. ¿No debe de investigar todos? ¿Eh? ¿Mande? Tenemos que investigar todos, uno cada uno, ¿no? Ajá, o sea, pero digo, a lo mientras ustedes vayan investigando eso para que a lo que yo hago a la tabla, ustedes ya nada más agarren, copien y peguen a lo que Alan y yo ahora buscamos y copiamos y pegamos. Pero también tienen que buscar, o sea, el concepto y aparte tienen que buscar los problemas éticos que presenta. Cada uno de ellos, o sea, de los cinco. Oye, y cuando tenga el concepto, ¿por dónde lo voy mandando? Mejor comparto un Word, ¿no? Ajá, de hecho es lo que les iba a decir, este, dejen algo rápido a la tablita, ya que la tenga, comparto pantalla. Oigan, pero ¿saben cómo se puede hacer para que todos la podamos editar? Yo lo hago si quieres. ¿La, qué? ¿La tabla o para que se quede? Lo del Word, para que editamos todos. Ah, bueno, sí, si quieres. Pero entonces me espero y ya no hago la portada. No, 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 tú sí ve haciendo la portada para que sea más rápido. O sea, ya tener ese ahí, lo guardas ahí tantito, para ya que haya terminado la llamada, se suba a YouTube y ya nada más copiemos y nos mandas ese archivo al grupo para que cada quien lo vaya subiendo. Ah, ya, ah, bueno, sí, está bien. Entonces, este, Lero, ¿sí me ayudas con eso, porfis? Sí, lo estoy haciendo. ¿Me aguanta hasta que Leo esté con eso del Word? No, los demás podemos ir investigando los conceptos y los problemas que presentan cada uno. Y así sería más fácil. De todas maneras, tenemos que hacer una investigación cada quien. Bueno, hace un pedacito de investigación para ya que esté el documento, este, vayamos, este, copiando y pegando y avancemos más rápido. Ok, va. ¿Y ahora si llegó algo? ¿Algo de qué? ¿Mandaste documento o estás, este, lo de tu pantalla? Lo de Word. ¿No nos mandó un mensaje? No, a mí no. De que estás compartiendo un documento, ¿no? Sí, ya. Sí. Sí, sí. Bueno, caray, a mí no me aparece nada. Se los voy a mandar por chat a ver si... ¿Alguien sabe el nombre completo de Moisés? Aguántame, se acoge la clase. Es, este, Montalegre Aguilar Moisés. ¿Sí pueden entrar? A mí me aparece todo blanco y no me deja hacer nada. Gracias. Sí, sí, es cierto. Nada más dice documento en blanco y no, tampoco me deja hacer nada. Oigan, ¿y si lo hacemos como en el pizarrón que está aquí en Teams y nada más le tomamos captura y después lo ponemos en una hoja de Word? Es raro que no, que no nos deja editar. Buen punto. También podemos hacer eso. Y sería más fácil y le podemos poner los post-it y todo eso para que esté un poquito más colorido. Pues sí. Yo tengo ideas chingonas, pero nunca me hacen caso. ¡Cállate! No te dicen prudente. ¿Por qué hizo la muestra? No, creo que no. Oigan, no. La otra vez que hicimos una llamada, no sé qué yo estaba diciendo y entró la maestra, güey. No sé si escuchó mi pendejada que habré dicho. ¿Qué ya te ibas a ir? ¿De qué está hablando? De la imagen. Ah, sí. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué ya ayudaste? Es que estaban viendo qué imagen poner, ¿no? Y viste hace rato en la exposición que estaba el muñeco de la pantera rosa. Ajá. Yo les dije, no, pues recuerden esa caricatura chingada. Entonces puse a Yoselina a buscarla. Ya la encontró y como dije, bueno, pues ya les ayudé con la imagen, pues yo ya me voy. Y en eso me escuchó la maestra y no sé qué me dijo a mí de que... ¿Qué me dijo la maestra? La verdad no me acuerdo. No sé, pero como que me quiso cotorrear también. A ver, aguanta, ya agarró una computadora. Déjame, voy a desconectar y conectarme en la compu, espera. Entonces comparto una pizarra. Yo siento que sería mejor una pizarra porque como yo no estoy en mi casa y estoy trabajando con el celular, yo creo que a lo mejor por eso no me deja a mí mover el Word. Entonces deja compartirla pasar, entonces. ¿Ya se ve la pizarra? Sí, ya la veo. Bueno, me está cargando. Mira, Alexis, de lo que vamos a hacer es este... Tenemos que investigar, esto es cada quien, que de la captura de pantalla que nos dijo la maestra, de reproducción asistida, donación de órganes, todo eso, tienes que investigar qué es, tienes que investigar un concepto. Y ahorita en la tabla que vamos a hacer lo vas a pegar ahí y tienes que buscar también los problemas que presenta cada uno de estos y también lo tienes que pegar ahí. Eso es individual, pero se tiene que hacer el trabajo en equipo. Va, gracias. Oigan, ¿y qué onda? ¿Los otros ya no se van a conectar o qué? ¿Sí se enojaron? Cállate, güey. ¿Por qué me voy a callar? Muy enojado. No, tú tienes que hacer el trabajo nosotros ya. ¿Eh? ¿Cómo se escriben en esta? Ah, ya vi cómo escribir. No mames. Voy a poner, no mames. Diego, entonces lo voy a poner en el grupo. Nada más para que se den cuenta de las cosas. No, no te acabes de ver, güey. Oigan, ¿qué me ha dicho? ¿Cómo? Sí, aquí pusiste. Puse a mí. A ver, voy a poner. Ahí voy. A ver, espera. Oigan, prenden todos sus micrófonos porque esa es la idea de la llamada para que vea a la maestra que estamos participando todos. Y ahorita lo voy a tener que apagar porque voy a ir en el coche y pues se va a escuchar todo el viento. Si escuchamos tus tonterías, que no escuchemos el viento, por favor. Bueno, si quieres, güey. Mira, a ver, espera. Ay, es que si pongo algo ahí entra la maestra y lo ve. Pues bórralo. Bórralo. A ver. A ver, ¿lo ven? Rápido, véanlo. Ya, porra. Está grabado en la clase, ¿eh? Lo va a ver a mí, está todo lo que... Ay, a mí me estás bien parado. Hola, maestra. La amo. Ay, Dios mío, qué pena contigo, a ver. Mira, mira, mira. Déjalo así para ahorita que entre la maestra. Ándale. A ver, si quieren, a ver, miren, voy a acomodar este... Voy a acomodar... Ay, no. Ya, cállate. Se da chaval. Voy a acomodar unos post-its para poner este... Como la estructura de la tablita, ¿verdad? Ay. Ay. Ay, qué maldito. Nos vemos ahora. Adiós. Qué hipócrita eres. Oigan, ya tengo la portada, ¿qué más hago? A ver, me está fallando esto, se está haciendo son cada vez más. Hola, maestra, la amamos, es la mejor, jeje. Se pasa el llame. Es un hipócrita. Aguas, casi te caes. Ven. Ven, 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 ven. Se voy a decir que le mandan saludos a otros niños de otra escuela, como la barretta lo hizo. ¿Cómo? Que le voy a decir que le mandan saludos a otros niños de otra escuela para que me ponga punto extra como barretta lo hizo. Esa, barretó. Ay, esa mujer me cae bien gorda. Amigos, no sé qué está pasando. Me está fallando la aplicación y se ve raro. Pues yo nada más veo lo que puso Jammin y un post-it morado. Sí. Yo también, pero, ah, a ver, esperen, me voy a tener que salir, a ver si no se deja de grabar, porque yo empecé a grabar. ¿No, verdad, no pasa? No, no se deja. A ver, aguántame tantito, es que se está trabando. Sí. 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 No, 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 no Gracias. Sí, no se va a ver la pizarra, ¿no? Gracias. 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 Yo creí que íbamos a ver en el mercado. ¿Te di eso qué el horario, Yamil? Pues ¿cómo iba a saber? Ay, Yamil. Ja, 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 ja. Ay, pues ya lo sabía. No deja editar la letra ¿Qué pasa? ¿Cómo? Que no me deja editar la letra A mí sí, me aparece como un lapicito No, no lo he apretado No sé cuándo Ya, ya abrió, espera ¿Qué estoy haciendo? Ya hice dos rayones ¿Cómo lo quito? Pues con la gomita que está aquí Ahí dice borrador al lado de texto No, solo viene post-it, texto y lapicito Ah, ya lo quitaste tú No, ya no lo quité ¿No sé quién lo quitó entonces? Yo lo quité Ah, va, gracias ¿Por qué estás bien tonto? Dice Es que yo estaba viendo lo de la letra Y de repente empezaba a dibujar sin querer Claro, yo ni quiero Entonces guardo el documento de la portada Y ya después se lo mando a ustedes Sí, porque se puede pegar el link Vale ¿Ya vieron lo que puso en el grupo? Checa en el grupo de Messenger Porque ahí mandé información para ahorita No ha llegado nada No, pero espérate No mandes información ahí La tienes que pegar aquí Ya lo sé, brother Entonces ¿Entonces dónde ponemos los conceptos? Ajá Ah, ya Ah, sí, ya vi que ya llegó Perdón, hablé anticipadamente Ajá Este Espera En estos post-it va a disimular así como que la tabla Y aquí lo vas a pegar Cada quien va a hacer un Ah, pero ¿sabes qué? Espera Ajá, mira, por ejemplo En cada post-it voy a poner lo que va de concepto ¿Qué sabes de estos conceptos? Problemas y el por qué En estos moraditos y en los azules Ese es el nombre de la investigación Y ya cada quien va a pegar un post-it Abajito con su nombre, por favor Así como que mini Y va a poner este Lo que les dije que investigara Que son esos cinco conceptos Y a este Y ya se acomoda como una tabla, ¿no? Bueno, yo digo Ok, yo voy a agarrar otro color ¿Para qué va? Vayan que escogiendo su color, pero no A ver, yo quiero Yo quiero morado Ah, morado, ya está Quiero amarillo Ya lo agarré Quiero verde Yo quiero el verdecito El primero, este No, ah, no Es la mía, este Ah, me perdonó Y el rojo ¿Lo quieres cambiar? No es rojo, voy a elegir ¿Y dónde lo pongo? En tu referee, si quieres Ay, eres bien graciosa, ¿eh? Toma, dale Pero ahí está ¿Quién lo puso grande? Es que si no lo veo cuando escribo ¿Entró la maestra y le hizo caso No importa tu Tu D, ¿se viste? No importa Pero igual lo leyó Es importante Los puso bien organizados ¿Sí? Esas gracias Esas gracias al comentario que yo hice Y el llamé a mí Ay, sí, ya les mandé información Al grupo Es que ya sí vi Es que ya sí vi Cuando Alexis dijo Es la muestra en el grupo Y yo, ah, pues No, mejor me callo ¿No? Digo que eres la hipócrita La otra vez que dije Que me dijiste eso Muchas gracias ¿Qué? 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 No manches Se me sigue atrabando mucho esto Ay, cállate Ahí está, ahí está, ahí está Ay, no Pero ¿saben qué? ¿Me pueden ir ayudando A poner también más post-it De esos morados? Voy ¿Puedo más? Y van a ser cinco morados más Y uno que diga Problemas éticos que presenta él Y uno tiene que decir Reproducción de su vida Donación de órganos Suicidio, embarazo Y eugenesia ¡Qué güey! Hablaste muy rápido ¿Tú ves cuántos post-it? Cinco más No, no, no A ver, aguanta, aguanta, aguanta Cuatro más Yo ya puse uno Pones cuatro Ay, pero como que yo tengo los ojos chuecos Y yo los pongo mal Está medio chuecos, ¿no? Sí Bueno, mira, este, alguien Que no sea ya mí Alguien que me pueda ayudar En los post-it azules A poner Es que tú estás haciendo Los morados Que alguien haga esto Cállate, por favor Ajá, en los azules En cada uno Van a poner Reproducción asistida En otro Eugenesia En otro Donación de órganos En otro Suicidio asistido Y en otro embarazo Interrumpido Por favor ¿Algo más? Nada más Mira, Alan No empieces Porque te mando Con tu amiga, ¿eh? Ay Bueno, ya No digo nada Ay, qué enojonas Nada más Para que se den cuenta De las cosas Ya no se enojen A ver Ya están derechos Ay, ya movimos uno verde Con uno de los que Ah, ya Pero ponle letra mayúscula Para que no se vaya A confundir Con el contenido Que le pongamos Ah, ya Así de post-it O pongo más Eran cuatro morados Más, porfa Ay, no sé cuántos Puse Voy a poner otros tres No A ver, espérate Es No manches Yamin, enderezalo ¿Cuál? ¿Cuál le enderezo? Es de cabeza Yamin ¿Ves que yo te dije? A ver, ahí están Unos están más grandes Que otros Yamin Deja de mover Ah, ya me quitaste un post-it Post-it Con T Tú no sabes decir podcast ¿Vas a tener una pareda de hielo Sí o no? Eh, no Sí sé decir podcast Nada más que el autocorrecto ¿Vas a escribirlo? No vayas a chocar mi clases Contra algo ¿Tu hermana? A ver, le están Derechos Nos están enseñando Apenas Díganle precios ¿Tú sabes manejar? Dos, dos ¿De tu dinero? Si no manejas tu vida ¿De tu dinero? Uy, pues perdóname ¿Sí? Tú no me dices Cómo vivir mi vida ¿Ok? A ver, así de post-it Sí, a uno solero Cállame ¿Qué? ¿Me estás tú diciendo? No me sé poner cuatro más Ya pusiste un hue Ay, ¿cómo se borran? Ay, ya A ver Ya, sí, un poco más o menos A ver Tiene que estar aquí cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hasta este que está aquí Son los cuatro Y tenías que poner cuatro más Ah, me faltan dos entonces Dos Nomás has puesto dos Tres Con el que acabas de hacer Pues que ya los tenía Y me hiciste borrarlos Ay, a mí, a mí Dios, qué estrés contigo, Hanna Oye, ya no lo puedo hacer Más chiquito ¿Qué pedo? Los próximos chicos Que presentan Ay, ¿por qué? ¿Quién es? Este... Brian, ¿dónde pusiste ese tipo de letra? ¿Mandé? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Seguro anda mudo bellacoso Es viernes No es viernes Él lo sabe Él va a salir en la noche Y ustedes no La quitando a estar perreo En su cuarto ¿Quién me movió este post-tick? ¿Tú lo pusiste ahí? Post-tick Que ya, güey Ay, a mí te lo juro Que me hacen mis días No, me tengo que acomodarlos mejor A ver A ver Si ya los acomodé No Puede ser Puede ser Puede ser Este Pajada ¿Quién les movió el post-tick? Va para abajo todo No, en serio Brian, ¿cómo pusiste ese tipo de letra? Es que a mí me sale esta otra Y se ve mejor la tuya Solo cuenta El post-tick ¿Cómo? Solo aprieta dentro del post-tick Y ya te aparece la letra ¿O sea, me vas a hacer volver a escribir todo? Sí No te quejes, güey Ya, hazlo Te quejas de todo Cállate, post-tick Te voy a poner el podcast, güey Ah, no ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te puse? Ernestina Ay, es Ernestina Es todo, eh De su madre Mira un águila Ah, de cierto Tiene un brazo más ancho Y no te acercas como puedes No, yo sé que no preguntan Ya lo sé Pero digo ¿Cómo es lo que se me llevan tan bien? Ah, sí, señora Tiene que ser ya mucho conmigo Todo eso digo Un poco con ellas me vengo más Mira ¿Tiene una lagartuja poladora? ¿Sí hay? Tiene tan que... La de que check Es que como estamos... Álale ¿Cómo le das mucha vuelta a eso entonces a veces? ¿Yo? Sí Como si no fuera así Igual le quería investigar todo Sí, pero tú sé que es demasiadas teorías Amigos, no los quiero presionar Pero tenemos exactamente 14 minutos para terminar todo esto Y nos hace falta un buen Entonces no nos presiones, güey Ay, te voy a sacar de la llamada ya ¿Por qué? Ay, 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 ay Este, los demás porfis Y pueden ir pegando esa información en los... Aguanta, déjame bajar Y irlos acomodando en donde deberían ir Para que esto tenga... Aguantenme ¡Abila! ¿Qué tePIba jodidos? Atención Atención ¡Uff! Ya volví ¿Qué voy a ir haciendo yo, Hanna? Ah, órale Este Voy a ir haciendo la investigación En tu post-it y velas acomodando Donde deben de ir ¿Acomodando dónde qué? Donde deben de ir Ah, va, es que se te cortó Que vayas pegando tu información, Chami Sí, verga, ya te escuché Ah, bueno, pásame Te perdono No, no te preocupes No, hombre, qué amable, gracias Te agradezco Bueno, pues para eso estamos los amigos La maestra dijo que Si trabajamos chido nos daba hasta la otra clase Yo nada más entendí que lo que era para la siguiente clase Era ya nada más para terminar Que sabía que si estábamos trabajando nos iba a dar la otra clase Una hora, dijo El problema está en que si no terminamos esto El problema está en que si no terminamos esto No sé si el trabajo de la pista ¿Así, Hanna? ¡Hanna! Ya se fue Ya regresé Oigan, esto falló demasiado, Teams ¿Está fallando, verdad? Sí Sí, ya me sacó de la computadora Dice que en ese momento está desconectada la configuración de Teams Que vuelvo a intentarlo más tarde No me puso algo así, pero en inglés Ya me voy a conectar en la tablet, a ver si ahí jala Yo me tuve que cambiar al teléfono Pero es que no me gusta porque por sí Tengo uñas largas y no puedo escribir bien en el teléfono Oye, así como puse el post-it amarillo ¿Así está chido? A ver, repite conmigo Post-it Post-it Cállate a la verga, güey Ay, no manches, a mí me parece todo movido El post-it amarillo Sí, nada más es tu letra un poquito más chiquita Porque nada más ¿A quién los está moviendo? ¿A quién los está moviendo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Se te puso todo como robot Ah, que tu post-it es el amarillo, dices, ¿no? Ajá Nada más, haz tu letra un poquito más chiquita Porque nada más alcanza a leer donde dice Facilitan el embarazo cuando Y ya de ahí ya no se ve lo demás ¿Y cómo haces tu letra un poco más chiquita? Ay, te puso como robot Te puso el otro teléfono a la tablet Sí Y me está follando acá ¿Aquí se escucha bien? Sí, sí se te escucha Ah, va, ok Ay, es que no me deja, este, rotar la pantalla Ah, me parece todo movido Sí, es que cuando te conectas de atrás se ve todo movido Me pasa igual ¿Y cómo hago la letra más chiquita? Este, no lo che Leo, ¿tú sabes? No Pues, quita la información mejor, ¿no? A ver, va Es mucho texto ¿A los demás que están en la llamada les aparece, este, movido todo? Los azules Sí, nada más los azules A ver ¿Ya les aparecen organizados? No, está bien Bueno, sí, ya, como que ya está cambiando Ah, me estás aquí, saque de la puta pizarra Ya me estresé Ya cambió la fecha para mañana entregar esto ¿Sí? Ya, hoy, ahorita lo hizo ¿A qué hora se entrega? A las 18 horas, a las 6 mañana Pero no sé Ya, mañana voy a estar Sí, yo tampoco Yo tampoco, me voy a hacer la tarde Hay que terminar esto ahorita, compañeritos del bosque No, güey Me quita mi post-it por poner el tuyo Pues es que va primero el mío No me deje editar el tuyo Es que, a ver Conéctate desde el teléfono, Yamina Y si dejas ser la letra más chiquita Pues estoy en teléfonos, güey A ver Ya le quité información No, no, no Deja presionado tu texto Ay, qué menso Me salí de la pizarra Ah, sí, me pasa mucho también ¿Me voy para la flechita de atrás? Ah, es que mi teléfono no tiene flechita Después de que le agarras la pura pantalla Hacia derecha e izquierda Y cambia Ah, no Entonces tú estás muy menso Ya, a mí no manches tu post-it Ya está todo Ah, no No es de Yamina ¿O sí? Lo estoy editando, güey Aguántame Pero que está todo choco Pues sí, me aguantas, porfa Digo No Bueno, no estoy preguntando De buena manera Ay, no sé qué le apreté No, no sé qué le apreté Ay, ya me salió Mejor quito información Para que no te estreses Sí, mejor Pero es que No, mejor para que no te estreses Mejor saltes de la llamada Y déjame trabajar ¿Quién es el azul? El post-it azul Al verde El verdecita clarita es mío Voy, 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 voy Es que Voy poquito Ay, es que no puede ser posible Es que este lado de la amarilla ¿De quién es? ¿El lado de la amarilla? Ajá A ver, aguanta Es que no sé ni dónde estoy yo Es que es verde, ¿no? Soy una tónica Ay, huele a que alguien Me está haciendo chiles rellenos Es que rico El que estaba hasta abajo Es el mío Pero ¿saben qué? Este ¿De quién es el primerito Que está aquí? El amarillo El amarillo mío El amarillo mío Ajá, ajá, ajá Sí, chiquito Y así como que Júntalo ¿Cuántos somos en la llamada? Somos cuatro, ¿no? Sí Uno, dos, tres, cuatro No, somos cinco 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 Ok Vamos a poner dos Dos y uno en medio Y tienen que caber Entonces para hacer los azules Un poquito más para abajo Y hagan los post-it chiquitos Así es chiquito Más o menos Sí, 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 sí Así está perfecto Ahora, espérame Déjalo acomodo yo Espérame Ok Así Este es el mío Oye Mande Quien sea Quien sea de los que me escuche Alguien expulseme de la llamada Porque ya se me trabó esta pendejada Aguanta, aguanta, aguanta Sí Y ya no prende esa mamada Ay, pero Espera Aquí está No me No me No me No me Ah, ya se iba, eh ¿Ya se salió? Ya Ay, yo le iba a sacar O sea, me hizo salirme de todo Ay, Dios Es que se mueve todo, ¿no? Sí Ahora lo voy a mover Ustedes vayan, este, si quieren Copiando y pegando la información Y yo lo voy a ir acomodando Es que con que tantito se mueva uno Como que se mueven todos Ya llegué Tan rápido Ey Ecole Así eres de rápido Ah, pues obvio Ay Eso no lo he entendido Sí, te entendí, güey Lo que pasa es que eres una grosera Entiendo por qué no tienes novia No manches No puedo ser ni grande Ni chiquito Mi deste Oye, y el mío ya quedó todo desacomodado ¿Ya hizo? ¿Chiquito? No, el mío no lo puedo hacer chiquito Ya lo puedo hacer, ¿no? No lo puedo hacer chiquito desde el teléfono No puedo Ay, es que me choca trabajar desde el teléfono Porque no puedo ¿Por qué no te vas a la computadora? Ay, güey Ay, deja el tuyo Sí, sí Yo lo deje yo a mí ¿Para qué lo vuelves a mover? Ay, lo vuelvo a bajar A ver, no hagas nada No hagas nada Y déjalo Ay, Dios Te voy a patear Qué estrés contigo Y a mí no lo muevas Yo lo muevo Ok, ya te lo muevo Ya no te lo estoy moviendo Yo lo moví Ahí déjalo Ajá Ok Ok, sí, ahí lo dejo ¿Voy haciendo otro? Nos va a tomar Ajá Ahora ¿Cuál es lo que falta? A ver Vas a hacer Tienes que hacer cinco post-it Menos de cosa Ay, a mí Es que contigo es con manzanitas A ver Mira Tienes que hacer el concepto Ese ya lo hiciste Ajá Ya pusiste que es el concepto Ahora Haces otro Que diga Qué sabes de estos conceptos O sea, como que un concepto propio Que tú sepas que es una reproducción asistida Ajá Y lo pones Ahí te inventas algo Después Vas a hacer otro De los problemas éticos Que presenta la reproducción asistida Ok, voy haciendo un post-it Por cada post-it morado que tú hiciste Ajá Y lo pongo hasta acá Abajo del morado No es por acá, amiguitos Pero creo que si hubiera sido mejor Yo creo una tabla en Word, ¿verdad? Sí ¿Quién fue la idea del pizarrón? De Yami, ¿no? Mía, pero...